Las comunidades chiapanecas involucran sus creencias inclusive en sus vestimentas. El vestido de novia de Sinacantán es bordado con características especiales. El color de sus hilos representan al santo patrono de su iglesia. La cruz en el centro es de buena aventura para la novia y las plumas de abajo son para la abundancia en el hogar. Asimismo y de forma muy elemental, en la comunidad San Juan Chamula, elaboran su vestimenta con los elementos que adquieren de su entorno, como la lana. Y estas prendas igualmente marcan una diferencia social importante. Pero el traje Chamula se distingue porque usan una especie de chamarra que le llamamos chuf, chuf. Tejida de lana de morrego, de color negro o blanca. Es maravilloso. Usa una faja de piel que se lo ciña aquí. Antes usaba un caite de talonera alta que le llevaba hasta parte de la pierna, la talonera, el caite. Usaba un sombrerito muy curioso que ya no lo usa. Un sombrerito así como un platito con una serie de listones, con un significado real en la serie de listones. Un paliacate tejido por ellos, amarrado. Y luego sus sombreros ellos lo tejían. El cabrido venían tejiendo. Y una chamarrita. En algunos lugares es un pequeño cotoncito, una chamarrita así amarradita, pequeña.